Esta imaginación y audacia es toda vez más urgente, ya que el mundo ha entrado en una ruptura entre Occidente y Oriente, con una disputa entre imperios que nada bueno traerá para los pueblos. Ruptura que también tiene manifestaciones en el campo de las comunicaciones y del dominio en todo aquello que ellas implican, como el dispositivo satelital que permite el funcionamiento del sistema GPS o Beidou para el caso de China, como lo comenta Raúl Civechi en el siguiente informe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada cliente. El panorama internacional se está complicando. Se está complicando porque hay una guerra importante en curso en torno a Nagorno-Karabaj, zona reivindicada por Azerbaiyán y por Armenia. Azerbaiyán cuenta con el apoyo de Turquía y desató una guerra contra este enclave que lleva desde la época soviética en disputa y es un enclave pequeño, pero de mayoría de población armenia. Y evidentemente en el tema Turquía-Armenia hay una historia muy pesada, ustedes la conocen, saben de lo que fue el genocidio armenio a principios del siglo XX y todavía esto se arrastra. Azerbaiyán está siendo apoyado por Turquía en una postura claramente expansionista. Es apoyada por Israel, no directamente, y de alguna manera por Occidente, en concreto Estados Unidos. Rusia tiene un pacto de defensa con Armenia, pero tampoco le interesa intervenir porque no quiere enemistarse con Turquía. ¿Por qué? Por una razón obvia. Si ustedes miran el mapa, en el del Mar Negro, donde está una de las flotas más importantes de Rusia, la salida al Mediterráneo tiene que pasar por el Estrecho de Dardanelos, que de los dos lados del Estrecho es territorio turco, ¿verdad? De un lado está Estambul, la Turquía Europea y la Turquía Asiática del otro lado. Entonces Rusia tiene que andar en el filo de la navaja si no quiere verse perjudicar. En el otro escenario caliente del mundo en este momento, el mar del sur de China, India, Taiwán. Taiwán es la isla que quedó en manos del Kuomintang cuando la revolución de 1949, la guerra civil en la que ganaron los comunistas chinos, encabezados por Mao. En esa situación, China reivindica que Taiwán es parte de China y tiene una alianza fuerte Taiwán con Estados Unidos. Bueno, el día 13, Xi Jinping le dijo a sus tropas, y en concreto, no solo a sus tropas, sino a sus marines, comillas, deben centrar todos sus pensamientos y fuerzas en la preparación para una guerra y mantener un estado de alerta permanente. Esto dijo Xi Jinping según la agencia Xinhua. Entonces no es una declaración cualquiera, los chinos son bastante rigurosos en lo que declaran, y esto quiere decir que ya la cosa no es el próximo mes, que en principios de noviembre son elecciones en Estados Unidos, y se prevé la posibilidad de que Trump, antes de eso se preveía, hiciera una demostración de fuerza internacional para volcar a los electores a su favor. Xi Jinping al decir esto, en este momento está apuntando no solo a la coyuntura, sino a más a mediano plazo, y él tiene claro, y los chinos tienen claro, y todos tenemos claro, que gane quien gane en Estados Unidos, gane Trump o gane Biden, ganen demócratas o ganen republicanos, el conflicto con China se va a mantener. Es una cuestión de Estado a esta altura. Entonces la posición china es muy clara, China tiene varios frentes abiertos, uno en la India, que más o menos lo va llevando, del cual hemos hablado en programas pasados, y ahora está muy pesado el de Taiwán. China en los últimos meses ha dado un salto cualitativo en un terreno que me gustaría explicar brevemente y que es el centro de este programa. Ustedes saben que nosotros manejamos un sistema de geolocalización que se llama GPS, que es el que está en nuestros celulares y con el cual nos movemos por la ciudad, en los coches, y en el cual las Fuerzas Armadas también utilizan ese mismo sistema de geolocalización que fue creado hace décadas por Estados Unidos y que es monopolio de Estados Unidos. El otro sistema de geolocalización es GLONASS, ruso, que no está tan expandido, básicamente de uso ruso y de las Fuerzas Armadas. Europa tiene uno, la Unión Europea, que se llama Galileo, que está inconcluso, y China acaba de terminar el suyo que se llama Beidou, con más de 30 satélites, 35 en total, el último lo envió al espacio en junio y completa su sistema de geolocalización. ¿Por qué esto es importante? Porque no solo para andar en coches como nosotros lo usamos, un misil que un país le lanza a otro en una guerra, tiene un sistema vinculado a los satélites del GPS que lo guía al destino. Entonces, el tema de la geolocalización de los GPS o del GLONASS o del Beidou chino es fundamental para las Fuerzas Armadas, para una guerra. China vio este problema en 1996, cuando había una tensión muy fuerte con Taiwán, y lanza varios misiles. Bueno, dos de los misiles que lanzaron, misiles de precisión, año 1996, no hace tanto tiempo, 24 años, se perdieron y cayeron, no llegaron al objetivo. Investigando sobre esta situación, los chinos perciben que se había desconectado para esos misiles el sistema de GPS y fueron totalmente inefectivos. Entonces, empezaron a desarrollar el sistema Beidou, que es un sistema propio, ya lo completaron, tiene, como dije, 35 satélites orbitando en el espacio, con eso es más que suficiente, Estados Unidos tiene 30 en su sistema de GPS, y se tienen que ir renovando cada tanto tiempo. Hoy en día, hay 2.666 satélites en órbita, la mitad pertenecen a Estados Unidos, unos 1.300, y el 25%, unos 360, a China. China partió casi de nada en el año 2000, cuando empieza este desarrollo, y supera a Rusia, que era la que tenía más en la era soviética. Los satélites tienen una duración determinada, de una o dos décadas, depende de la calidad. Hay muchos más satélites que los militares en el aire, y son importantes para la previsión del clima, para el terreno militar, y muchos otros aspectos para detectar dónde hay minerales, dónde hay petróleo, etcétera, etcétera. Para muchos aspectos son fundamentales. Para conducir en una ciudad, todos nosotros, si tenemos coches, yo no tengo, pero los dueños de coches, ponen el destino al que van, y una señora ahí, que normalmente es una señora, te va guiando. Entonces, China completó su sistema. Y como todo, lo está expandiendo. Ya hay 30 países de la ruta de la seda que van avanzando en adoptar el sistema chino. Beidou fue inicialmente solo para China. Todos los chinos, los taxis, los coches, los trenes, los aviones, se mueven con este sistema Beidou. Y ya lo amplió a 30 países de la ruta de la seda. Ya tiene cobertura en toda Asia y hoy ya tiene cobertura en todo el mundo. Eso no quiere decir que todo el mundo lo utilice. El sistema más utilizado sigue siendo el GPS de Estados Unidos, que está vinculado al tema Google, al tema de los celulares. Huawei va a terminar usando solo Beidou, etcétera, etcétera. ¡Bien! A lo que voy con esto es a un tema que para mí es importante. Por primera vez en décadas, el mundo está partido al medio entre Occidente y Oriente. En la época soviética, la superioridad tecnológica de Occidente era indiscutible, de modo que los productos que consumíamos eran básicamente occidentales, no solo de Estados Unidos, sino de empresas estadounidenses en Japón, en Corea, en Alemania, en Francia, etcétera. Entonces, había un bloque contra la Unión Soviética, pero la Unión Soviética no tenía esa capacidad de innovación y de desarrollo tecnológico. Hoy China sí la tiene y en algunos rubros, como inteligencia artificial, como redes 5G, va por delante de Estados Unidos. En chips, que son importantes, los semiconductores, no, va adelante Estados Unidos con su alianza con Taiwán, que tiene la principal empresa de semiconductores del mundo. El tema central hoy es que al completar China su red de satélites, la carrera espacial es una carrera en donde China está cerrando las brechas, Rusia quedó muy retrasada después del colapso de la Unión Soviética, pero China va cerrando esa brecha que tenía con Estados Unidos. hacia lo que vamos, al parecer, según algunos analistas, es al establecimiento de un muro, como fue el muro de Berlín, como fue la cortina de hierro, pero digital, anclado en las tecnologías de última generación, anclado en Beidou, Huawei, etcétera, etcétera, y eso puede permitir que Occidente tenga un sistema tecnológico y Oriente tenga otro. uno centrado en Estados Unidos y en la tecnología estadounidense y el otro centrado en la tecnología china. Entonces, si caminamos en esa dirección, podemos encontrarnos, hay algunos analistas que lo dan por sentado, yo no lo tengo tan claro, que iríamos a una separación del mundo, así en dos mitades, desde el punto de vista de los sistemas de navegación que utilizan, de la telefonía que utilicen, de las prestaciones tecnológicas actuales. Esto es grave y va a tono con la crisis de la globalización, con el retroceso que vivimos en lo que es la globalización en el mundo. Si esto es así, si la globalización va a marcha atrás, si el mundo tiende a dividirse en regiones, una región claramente hegemonizada por China que es Asia-Pacífico y Eurasia, miren los mapas, una zona en disputa que sería África, en donde China tiene mucha fuerza, la Unión Europea que siempre intenta tener su propio desarrollo y Rusia que también, probablemente en alianza con China, y América Latina, el Caribe, América Latina, Centroamérica, México, lógicamente, no me gusta pero es lógico, quedarían más sometidos a la influencia tecnológica, política, diplomática, militar de Estados Unidos. Un mundo así dividido es un mundo peligroso, un mundo en el cual las guerras estarían, las guerras entre grandes potencias estarían más cerca de lo que nosotros creemos. Son temas que planteo no para darlos por zanjados, no para terminarlos, sino para abrir un debate y una investigación. Nosotros, a la hora y quien habla personalmente, a la hora de valorar las tecnologías, valorar qué está detrás de Huawei, qué está detrás del GPS estadounidense, de esta guerra por los semiconductores, que China tiene basas muy fuertes, porque aunque tecnológicamente está en desventaja, las empresas vinculadas a Estados Unidos como las de Taiwán ya pueden hacer o están en condiciones de empezar a preparar semiconductores de 3 nanómetros. Actualmente se utilizan de 7 y hasta de 5 nanómetros. Estamos hablando de algo que a simple vista no se ve, ese desarrollo de los chips, ¿verdad? Cuanto más pequeños, cuanto menos nanómetros tengan, son más finos los semiconductores. Y bueno, ese retraso de China lo compensa porque tiene la hegemonía en lo que se llama tierras raras, que son los nuevos elementos naturales, minerales en general, que son fundamentales para las nuevas tecnologías y para la cuestión militar. En fin, todo un terreno que los invito a explorar, a reflexionar, en un mundo en el cual no vamos por buen camino, un mundo en el cual si Xi Jinping llama a los marines de su país a prepararse para la guerra, es porque está visualizando un mundo cada vez más conflictivo, un mundo cada vez más preocupante para nosotros, las y los de abajo, que no tenemos ni misiles, ni semiconductores, ni tierras raras, sino nuestra fuerza de trabajo, nuestras manos, nuestra solidaridad y poco más. Y los dejo esperando que la semana cuando vean este informativo la minga indígena que está en marcha desde Cali hacia Bogotá ya haya llegado y esté rodeada de solidaridad que tanto necesitamos entre todos y todas. Mientras el mundo contempla cómo crece la disputa entre los imperios, la que seguramente terminará en una confrontación apocalíptica o por lo menos en decenas de confrontaciones a través de peones a lo largo y ancho del tablero global, quienes soñamos con otro mundo posible debemos actuar para evitar quedar en medio de este desenlace. Hay que construir una red global que una a los pueblos del mundo en pro de la vida y en contra de la muerte, una red opuesta a la guerra, red con capacidad de apropiar y poner en función del beneficio común lo mejor de los adelantos técnicos a los que hoy tiene acceso la humanidad para neutralizar las redes de espionaje y control social de los imperios, por ejemplo, al tiempo que abonamos un camino de otro modelo económico, social y político. No hay que esperar a que sea más tarde para ello, desde ya debemos actuar.